Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Final del partido, victoria para Unión, noche de viernes ante última fecha de la etapa regular, conferencia litoral del torneo federal de básquetbol, una victoria contundente para el equipo albiverde 87 a 68, con un goleo repartido y con un segundo y un tercer cuarto en donde explotó por completo en ofensiva. Y vamos a charlar con Martín Méndez para conocer un poquito las sensaciones del técnico de Unión de esta gran victoria ante un rival al cual Unión le ha ganado dos veces en la temporada y casi le ganan una tercera vez en Gualeguaychú. ¿Cómo se explica eso, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lisandro. Sí, la verdad que tuvimos buenos partidos contra ellos. Los dos de local me parece que los ganamos con amplitud, con solidez. Y el último partido que jugamos en la cancha de ellos, que no jugó Lucas Martina, también estuvimos muy cerca, también hicimos un gran partido. Creo que el equipo, así como a veces es irregular para mal, también a veces lo es para bien, por suerte. Así que me parece que el equipo encontró una solidez ofensiva. Nosotros hoy nos propusimos simplificar un poco el juego porque veníamos por ahí con un goleo bajo y medio trabados en ofensiva. Simplificamos la ofensiva y, bueno, las cosas salieron bien. Y nosotros necesitamos este triunfo para intentar llegar con el 50% a los play-offs, a la reclasificación. Así que nos propusimos ganar hoy, también ganar el domingo, para llegar a ese 50% y llegar de la mejor manera a la reclasificación. Lo mejor del partido fue ese segundo y ese tercer cuarto por lo hecho en los dos costados del campo, pero en ataque, aparte, prestándose mucho la pelota. Sí, sí. Creo que el trabajo defensivo fue bueno, salvo un periodo del primer cuarto que en la transición defensiva por ahí fallamos. Me parece que después en defensa lo hicimos bien. Creo que ellos también se sorprendieron por la defensa hombre a hombre porque contra ellos los partidos anteriores defendimos zona. Me parece que ellos habrán venido preparados para otro partido. Y sí, creo que el equipo fue sólido en defensa, salvo algunas corridas del primer cuarto. Y en ataque, sí, nos pasamos la pelota. Era un poco la idea. Eso, lo que te decía antes de simplificar, era un poco eso. Jugar ofensivas simples y a partir de lo que vaya sucediendo, lo que el otro equipo proponga, ir encontrando los pases extra para tomar buenos tiros. Hoy también aparecieron los puntos de Gaitán, ¿no? Y cuando el equipo se alarga un poco en la rotación, viene bien. Sí, sí, por supuesto. Francisco, la verdad que desde que llegó nos dio una mano siempre en defensa importante. Fui regular algunos partidos. Por ahí el último le costó un poco en ofensiva. Pero bueno, también hablé con él. Hablamos. Él está predispuesto a mejorar en ofensiva. Hoy lo hizo bien. Me parece que él tiene que encontrar el espacio en la cancha abierta para correr, que es lo que mejor hace. Y hoy también pudo meter el tiro abierto, que también es lo que le pedimos. Que cuando está solo, tira al aro y lo haga con buen porcentaje. Lucas Martínez empieza a levantar su nivel ya hace varios partidos. Había pasado ya cuando estaba Ricardo con vos y la temporada pasaba también. ¿No? Es como que a medida que se van acercando los play-offs, él se va potenciando. Sí, sí. Bueno, Lucas es un jugador con mucha experiencia. Él sabe los momentos del partido. Por ahí tuvo un par de partidos muy altos que nos tocó perder. Que por ahí, él mismo dice que por ahí cuando recae toda la ofensiva en él y el resto de los jugadores por ahí están más inhibidos, por ahí cuesta que ganemos. Nos pasó en Peñalos de Tala. Nos pasó en el último partido también. Pero sabemos lo que es Lucas. En la categoría es un jugador importante. Él es un jugador muy inteligente. Cuando el equipo juega para él y él juega para el equipo, es todo mucho más fácil para nosotros. Por último, uno mira la tabla hoy antes del partido y encontraba a Unión 5 puntos por debajo de la línea del quinto lugar. ¿No dio la sensación en la temporada que hayan estado tan lejos de ese selecto grupo de 5 equipos? No sé cuál es tu sensación al final haciendo el balance general. Fue un año raro la tabla porque nosotros, Lizando, si vos te fijás el torneo pasado que eran 14 equipos. Nosotros con 15 ganados, 13 perdidos, terminamos en el quinto lugar. Y este año estamos arañando el 50% y estamos abajo. Pero bueno, se dio así el torneo. Fue muy parejo, ningún equipo se cortó arriba. Hubo dos o tres equipos que no ganaron tanto, pero tampoco se cortaron abajo. También fueron equipos que ganaron. Y nos tocó pelear ahí con regatas. Hoy también teníamos eso en la cabeza. Nosotros veníamos de un partido perdido contra regatas en el cual no jugábamos cosas importantes, que era tener una chance hasta lo último de llegar a ese quinto lugar. Y hoy el equipo demostró que sigue vivo a pesar de no tener ese primer objetivo. Y va por el segundo objetivo, que es llegar al 50% y meterse en los play-offs a través de la reclasificación. ¿Qué preferís en los play-offs? ¿Un rival de menos fuste, que quede demasiado lejos para viajar y jugar? ¿O un rival más bien cercano y tal vez un poco más peligroso? Yo creo que deportivamente lo mejor sería esquivar los equipos de nuestra zona. Me parece que nuestra zona fue, por lejos de la del norte, la más competitiva, con equipos... Yo creo que los dos equipos del norte que van a llegar al Final Four van a salir de esta zona. Si bien Tucumán me ve, está haciendo una gran temporada también y tiene buen equipo. Nosotros con Serres hemos jugado amistoso y es un equipo muy parejo con el nuestro. Y ellos en la zona de ellos van punteros y ya son punteros absolutos de la zona de ellos. A mí me gustaría cruzarme deportivamente con otra zona. Sabemos que los viajes por ahí no son lo ideal, pero me parece que el equipo merece otra posibilidad. Nos tocó una zona muy dura a nosotros y el equipo estuvo a la altura. Estamos, como te dije, arañando el 50%. Ojalá que el domingo podamos ganar para llegar a ese 50%. Y elegir no podemos elegir, pero vamos a estar preparados para lo que venga. Yo, si puedo elegir, sería un equipo de otra zona, pero bueno, veremos lo que marca la tabla. Muchas gracias. A vos. La palabra de Martín Méndez, el técnico de Unión. Victoria, entonces, para el conjunto albiverde 87-68 con 4 hombres en el doble dígito. 22 de Martina, 21 de Porta, los 14 de Madera y los 11 puntos de Gaitán. Una gran victoria para el conjunto de nuestra ciudad. Final del partido en la fortaleza, victoria para Unión. La segunda consecutiva en este fin de semana en donde enfrentó a dos equipos encumbrados como primero central entre Riano y, en este caso, esta noche, Esportivo Las Parejas. Los dos mejores equipos de la conferencia litoral cayeron otra vez, por segunda vez en la temporada, aquí en la fortaleza. Y tenemos la chance de hablar con la figura del partido, la figura del lado de Unión, Pedro Porchetto. Pedro, buenas noches. Han salido todas esta noche, por lo menos a vos. Te salió todo bien. Buenas noches, Lisandro. Sí, la verdad que cuando entra el primer tiro ya después las cosas son más fáciles. Por suerte hoy pude hacer un buen partido, pero era importante ganar para tener la fase regular y arrancar los play-offs con otro envión. Este es el momento en el que uno dice, nos reprochamos tal o cual partido porque terminan llegando ahí, ¿no? Muy cerquita de los de arriba. Sí, por ahí algunos partidos tuvimos mala decisión al final y los hubiéramos ganado también contra equipos que están arriba nuestro, pero bueno, son las cosas del básquet, las cosas del deporte y ahora tenemos que ya pensar en el equipo que se nos viene, que todavía no sabemos. Me decía Martín el viernes, creo que no fuimos menos que nadie. Me parece que estos dos partidos dejan un poco en claro esto, ¿no? Que Unión no fue menos que nadie en esta zona. Sí, yo me quedo tranquilo porque ya que acá de local le puedo ganar a cualquiera, del primero al último. Acá nos hacemos fuertes, defendemos muy bien porque generalmente los equipos no pasan los 70 puntos, así que sí, yo también me tomo mucha confianza, el equipo se tiene mucha confianza de que equipo que nos toque vamos a ser duros. El partido de hoy arrancaron mal, flojos atrás, la defensa zonal un poco a ellos los complicó y ahí empezó a jugar Unión de la manera en que mejor los va a hacer, sobre todo con el tiro perimetral que estuvieron casi en el 50%. Sí, la verdad que nuestra filosofía de equipo es defender. Por ahí en el ataque a veces estamos medio trabados, pocos pases, pero si defendemos atrás va a ser más fácil después adelante. Así que por eso, iniciamos 24 puntos en el cuarto, eso medio que nos desconcentró un poco, pero después ya el segundo cuarto arrancamos con otra mentalidad y con otra intensidad. Gracias Pedro, felicitaciones. Gracias Alessandro. Ahí estaba Pedro Porchetto charlando con nosotros. Bueno, lo decía, ¿no? Un equipo, el de Unión, que arrancó un poco tibio, un poco timorato en defensa. Cuando Martín Méndez llevó justamente su defensa a zona, la historia fue radicalmente opuesta. Unión secó por completo a Esportivo Las Parejas, le ganó los tres cuartos siguientes con buenos momentos en ofensiva, sobre todo en el segundo cuarto y en el último con los triples de Gaitán, de Porchetto y también de Alejandro Madera y Lucas Martín. A Unión terminó anotando 13 triples esta noche en 26 intentos con una muy buena eficacia perimetral, por lo menos hasta esos últimos dos bombazos de los chicos que ingresaron en el final del juego. Un partido completo de Unión. Completo porque el rival era duro, lo ganó bien, sobre todo desde el segundo cuarto en adelante y termina con récord 15-15. Esta etapa regular, veremos quién le toca de aquí en adelante en los play-offs. 21 puntos de Porchetto, 15 de Madera, 13 de Martina, los goleadores más importantes del Bicho Verde, 27 de Rossi, el goleador del equipo visitante. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.